Los distintos institutos electorales de las entidades donde hubo comicios para renovar la gubernatura el pasado 1 de julio, entregaron las constancias de mayoría a los candidatos que resultaron ganadores. El Instituto Electoral de la Ciudad de México entregó a Claudia Sheinbaum desde el sábado 7 de julio la constancia de mayoría que la acredita como jefa de gobierno electa de la capital del país para el periodo 2018-2024. En sesión extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el domingo 8 de julio se entregó constancia de mayoría de votos al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez. El mismo domingo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco entregó en sesión especial de cómputo estatal la constancia de mayoría como gobernador electo a Adán Augusto López Hernández, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia. Tras corroborar el cómputo final de votos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán también entregó su constancia de mayoría al candidato de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila Dozal. Por su parte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión especial, entregó la constancia como gobernador electo a Diego Sinué Rodríguez Vallejo de la coalición por Guanajuato al frente. La mañana del domingo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas entregó constancia de mayoría como gobernador electo a Rutilio Escandón Cadenas de la coalición Juntos Haremos Historia. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana entregó la constancia como gobernador electo de Morelos a Cuauhtémoc Blanco Bravo. En Puebla, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera Serrayonga, entregó la constancia de mayoría y validez de la elección a Marta Erika Alonso Hidalgo como gobernadora electa. Finalmente, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sesionó este lunes 9 de julio con la finalidad de hacer entrega de la constancia de mayoría al candidato al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, documento que lo convierte en el gobernador electo de la entidad. Notimex.